Fue tanto lo que amé y no sabía Que poco a poco yo, yo te perdía, yo te amo Y fue mi loco amor, inaccesible Callar mi corazón es imposible, yo te amo Te amé sin más y enloquecí, no sé por qué me perdí El tiempo ya pasó y no consigo callar mi corazón Y a veces digo, yo te amo Te amé sin más Y enloquecí, no sé por qué me perdí El tiempo ya pasó y no consigo callar mi corazón Y a veces digo, yo te amo 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 Yo te amo